¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una dinámica con un vaso plástico como este. Pero primero vamos a aprender una canción que se llama El Conde Simón. ¿Están preparados? A la vuelta de uno, dos, tres. A la lata al latero, a la hija del chocolatero, al pin al pon, a la hija del conde Simón. ¿Vamos una vez más? A la lata al latero, a la hija del chocolatero, al pin al pon, a la hija del conde Simón. Muy bien, ahora lo vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. A la lata al latero, a la hija del chocolatero, al pin al pon, a la hija del conde Simón. Muy bien niños, ahora vamos a hacer nuestra dinámica con el vaso. Consiste en llevar el ritmo. Para eso vamos a dividir la canción en dos partes. Van a estar muy atentos a lo que haga yo porque luego les va a tocar a ustedes. ¿Están preparados? A la vuelta de uno, dos, tres. A la lata al latero, a la hija del chocolatero. Atentos una vez más. A la lata al latero, a la hija del chocolatero. Muy bien, otra vez. A la lata al latero, a la hija del chocolatero. Muy bien niños, ahora vamos a hacer la segunda parte. Así que, atentos. 1, 2, 3. Al pin al pon, a la hija del conde Simón. Vamos de nuevo. Al pin al pon, a la hija del conde Simón. Vamos una última vez. Al pin al pon, a la hija del conde Simón. Muy bien. Ahora vamos a intentar hacer la canción completa. Así que, muy atentos otra vez. 1, 2, 3. A la lata al latero, a la hija del chocolatero. Al pin al pon, a la hija del conde Simón. Vamos de nuevo. A la lata al latero, a la hija del chocolatero. Al pin al pon, a la hija del conde Simón. Muy bien. Yo sé que ustedes son tan inteligentes que lo están haciendo perfecto. Así que, vamos una última vez. A la lata al latero, a la hija del chocolatero. Al pin al pon, a la hija del conde Simón. Muy bien. Ahora, niños, espero que lo sigan realizando en sus casas. Que les salga muy lindo y que lo puedan hacer junto a su familia. Les mando un besito y un abrazo enorme. Nos vemos.